¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA y vamos a estar desarrollando distintos temas. Tenemos tres invitados a través de videollamadas para compartir distintos temas con ustedes. Primero vamos a comenzar con la cuestión Malvinas, este reclamo de soberanía que viene haciendo el gobierno argentino desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está la cuestión Malvinas en la actualidad? ¿Qué avances hubo? Sabemos que el reclamo argentino ha recibido el apoyo a través de una nueva asamblea de Naciones Unidas por parte de varios gobiernos de distintas partes del mundo. Bueno, vamos a hablar de este tema, lo vamos a profundizar con Guillermo Carmona que es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería Argentina. Él tiene todos los detalles por supuesto y vamos a renovar un poco la información que está vinculada con este tema. Nos vamos a ocupar de alquileres, hay nueva ley, hubo modificaciones, se promulgó en las últimas horas y obviamente queremos saber cuáles son los puntos más importantes que significa que se haya promulgado esta ley que sin duda ha sido bienvenido por algunos sectores de la sociedad, sobre todo el de los inquilinos y algo resistido por el lado de los propietarios. La pregunta que nos hacemos es a partir de la aplicación si realmente tendrá beneficios y sobre todo si habrá más oferta de alquileres en la Argentina y en la provincia de Mendoza. Lo vamos a hablar con Romina Ríos de la ONG Protectora. Y también queremos hablar del previaje 5, pasó el último fin de semana largo, extra largo, mucho turismo en la provincia de Mendoza, desde ya sabemos que llegan muchos chilenos, pero bueno, hablando del previaje hay mucho turismo nacional, mucho turismo que llega desde otras provincias. Bueno, utilizando y aprovechando el previaje que sin duda se ha convertido en una política turística que ha sido muy bien recibida por distintos sectores y ni hablar por aquellos que pueden ponerlo en práctica y sacar provecho de esta situación. Vamos a hablar con Ricardo Becaseci, que es el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, haciendo un balance un poco de lo que ha sido el previaje desde la edición número 1 hasta la actualidad con la quinta, pero además haciendo referencia a esto que pretende el Ministro de Economía, Sergio Massa, que es que se convierta en ley para que los próximos gobiernos también se ocupen de incentivar el turismo a través del previaje. Bueno, todos estos temas van a ser parte del programa de hoy aquí en Chat Político. Recuerden que si quieren de pronto tomar contacto con nosotros, sugerirnos algún tema específicamente lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram y recuerden que también estamos en WhatsApp 2615-174404, nos envían un mensaje y nosotros estaremos analizando las propuestas que nos puedan hacer llegar ustedes. De esta manera estamos comenzando con el programa de hoy, vamos a ir a un corte pequeño porque enseguida venimos con los invitados. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos nuevamente en el 30 de la TDA, dijimos en el comienzo del programa que vamos a estar tratando temas muy interesantes, en este caso para nuestro país y sin duda el tema y la cuestión Malvinas es un tema que nos interesa, sobre todo saber cómo está la situación en algo que los argentinos y obviamente los mendocinos también sentimos como propio esta cruzada que se hace por el reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas, sobre todo teniendo en cuenta qué está pasando con esa postura de nuestro país en cuanto al apoyo internacional. Lo vamos a hablar el tema con Guillermo Carmona que es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería Argentina, a quien tenemos en comunicación. Guillermo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, las últimas, hay novedades con respecto al apoyo que está teniendo la postura de nuestro país, esta causa, esta cuestión Malvinas que tiene obviamente, que es un reclamo histórico para nuestro país pero que evidentemente necesita bastante ese apoyo internacional, sobre todo para que haya ese reconocimiento y sobre todo que el mundo sepa de qué se trata este tema. Queríamos preguntarle, Guillermo, sobre todo primero para poner en situación a la gente que nos está viendo. ¿De qué se trata la cuestión Malvinas? Bueno, es muy importante tener en cuenta que la cuestión Malvinas, si bien vincula principalmente al Reino Unido y la Argentina en una disputa de soberanía, es un caso al mismo tiempo de descolonización que tramita ante las Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay un ámbito privilegiado en donde la cuestión Malvinas es tratada todos los años, que es el Comité de Descolonización, la sesión se realiza en el mes de junio y allí este año hemos tenido muy importantes apoyos internacionales. Pero hay otro ámbito en el que nuestro país busca acrecentar su presencia, que es el de la Asamblea General de Naciones Unidas, y esta ocasión hemos tenido la posibilidad de participar en la reunión de una de las comisiones de la Asamblea General, que es la cuarta comisión, que es la comisión que repasa los casos de descolonización. Generalmente todos los años cuando se tratan los casos de descolonización participan representantes de nuestra embajada ante Naciones Unidas. Este año, para darle más relevancia a la presencia argentina allí, además de estar nuestra embajadora y funcionarios de la embajada, estuvimos presentes, yo como secretario a cargo del tema en la Cancillería Argentina, y participaron también dos parlamentarios, un diputado y una diputada que integran el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas. Ha sido una instancia muy, muy importante porque, a diferencia del Comité de Descolonización, que lo integran 24 países, en este caso hemos estado ante una comisión que le integran los 192 países que forman parte de Naciones Unidas. Y allí hemos contado con expresiones de apoyo muy categóricas que se van sumando a los apoyos internacionales que ya tenemos. Y quiero enfatizar en este aspecto, por tratarse de un caso de descolonización, es fundamental el apoyo de la comunidad internacional por la cuestión Malvinas, en tanto y en cuanto es la propia comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, la que busca crear condiciones para que esta disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva definitivamente. Hablando específicamente de esa disputa, la que hace referencia y en la que obviamente se viene trabajando durante muchos años, ¿qué es necesario para que se pueda definir, como decíamos, en un tema que es, que tiene su historia, del cual se viene hablando, más o menos, digo, porque hay gobiernos que tal vez no lo tuvieron como bandera y ahí le quería preguntar a usted, Guillermo, ¿cómo ha sido el desempeño de los gobiernos en los últimos años en cuanto al reclamo de esa soberanía por parte de nuestro país? Miren, la cuestión Malvinas es una política de Estado que está establecida en la propia Constitución Nacional. Esto en general se desconoce, es importante tenerlo presente. La Constitución Nacional en la disposición transitoria primera que se introdujo en el año 1994 se refiere a la cuestión Malvinas y fija los criterios fundamentales de esa política de Estado. Sin embargo, el compromiso de los gobiernos, si bien en todos los casos la Argentina, los gobiernos han sostenido la posición de reclamo por la cuestión Malvinas, no siempre ha existido el mismo compromiso y el mismo nivel de involucramiento de los gobiernos. En este gobierno hemos buscado que la cuestión Malvinas tenga el lugar de una prioridad de la política exterior, hemos buscado que se ajuste estrictamente nuestra política a lo que establece la Constitución Nacional y por eso hemos intensificado nuestra presencia en el mundo y también la visibilización de la cuestión Malvinas en la política interna, ya que es una causa nacional que cuenta con la adhesión de la sociedad argentina muy mayoritariamente. En ese contexto es que nosotros marcamos la necesidad de darle continuidad a dos cosas que son fundamentales. Primero, la reafirmación de soberanía, esto que decimos las Malvinas son argentinas, las Georgias del Sur, la Sandwich del Sur son argentinas, y por otro lado el reclamo a la parte británica. En este caso, nosotros en el mes de marzo de este año hicimos una propuesta al Reino Unido, una nueva agenda sobre la cuestión Malvinas, que tiene cinco puntos, el primero tiene que ver con la cuestión de la soberanía, que hay que buscar resolver definitivamente eso. En segundo lugar, la situación de los isleños, a los efectos de que puedan gozar de los beneficios que la Argentina les ofrece como habitantes del territorio nacional. En tercer lugar, la desmilitarización. En cuarto lugar, la cuestión de los recursos naturales. Y en quinto lugar, la conexión aérea y marítima entre las islas y el territorio continental argentino. El gobierno británico se mantiene reticente, pero nosotros somos conscientes de que tenemos que persistir en esta posición y que tenemos que estar muy atentos para aprovechar las oportunidades que brinde el escenario internacional. Así es como países que han tenido temas territoriales de esta naturaleza los han podido resolver, aprovechando también las circunstancias que ofrece el escenario internacional. Carmona, usted hablaba de distintos puntos que son fundamentales. Yo me quería centrar en el tema de los recursos naturales. ¿Cuál es la situación hoy de esos recursos naturales? ¿Se explotan? ¿Cómo? Y obviamente, ¿quiénes son los interesados directos y los beneficiados directos de esto? Claro. Hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 39 barra 41, que prohíbe a las partes, a la Argentina y al Reino Unido, realizar actos unilaterales en Malvinas, en relación con la explotación de recursos naturales, situación que es vulnerada, violada por el Reino Unido de Gran Bretaña, especialmente en la cuestión pesquera. Ellos otorgan licencias para la explotación pesquera que violan el régimen nacional argentino, la legislación argentina, que considera que esa pesca es ilegal. Y por otro lado, el Reino Unido viola el derecho internacional en la medida en que no ajusta su actuar a lo que dispone esta resolución que mencioné de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por otro lado está la actividad hidrocarburífera. El Reino Unido está intentando explorar en la plataforma continental que rodea las Islas Malvinas, parte de la plataforma continental argentina. Están intentando explorar la existencia de hidrocarburos. Esas acciones son denunciadas también por la Argentina, igual que en la pesca ilegal. Y ha llevado a que se sancionen a las empresas que están participando en esas actividades ilegales, sanciones que han sido impuestas por la Secretaría de Energía en un procedimiento que llevan adelante en conjunto con la Secretaría que yo conduco. Carmona, usted cuando hablaba de la cuestión Malvinas se hacía referencia a esto que es un reclamo que estaba sumando apoyos internacionales, se hacía referencia además a esto que es como una especie de reclamo adicional que es el tema de la descolonización. ¿Cuál es la postura que tienen los isleños frente a ese reclamo argentino? Hay que tener muy presente que el Reino Unido de Gran Bretaña sostiene un régimen estrictamente colonial en Malvinas. Ese régimen ha buscado mantener el carácter británico de la población, impidiendo, obstaculizando la instalación de argentinos en las Islas Malvinas. Son muy poquitos los argentinos que viven allí. En los casos en que están viviendo se trata de casos de argentinos o argentinas que han contraído matrimonio con isleños. Pero los argentinos continentales no tenemos la posibilidad de establecer un comercio allí, realizar inversiones, comprar una propiedad. Hay un régimen discriminatorio hacia los argentinos y argentinos. Y esta situación también es denunciada internacionalmente por la Argentina. Los isleños, por el carácter británico que el gobierno británico busca sostener, en general han tenido una actitud reticente, sobre todo después de la guerra de Malvinas, a la posibilidad de que se retomen las negociaciones por la cuestión de soberanía. Pero hay que tener muy en claro que aquí hay solamente dos partes reconocidas internacionalmente en esta disputa de soberanía. La República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Por lo tanto, esta pretensión de que haya una tercera parte, en este caso los habitantes de Malvinas, no se ajusta al derecho internacional y es rechazada por la República Argentina, fundamentalmente porque la propia Constitución Argentina y la posición tradicional diplomática argentina es la de sostener que quienes habitan las Islas Malvinas son habitantes del territorio argentino y no pueden reconocerse como una entidad distinta a la del gobierno británico o a la del gobierno argentino. Guisermo, usted, bueno, hacíamos referencia hace un rato al apoyo internacional y bueno, no hace mucho la novedad estaba relacionada con el Pleno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, bueno, se vuelve a tener el apoyo, pero además es importante remarcar esto que usted incluso decía, el tema de siempre la permanente disposición a una solución pacífica, pero del otro lado la resistencia. Digo, es un panorama que hemos tenido durante mucho tiempo. ¿Qué se espera de aquí en más? Digo, ¿seguirá teniendo el Reino Unido esa misma posición? ¿Habrá posibilidades de que haya una especie de entendimiento, de que se empiece a abordar el tema? Miren, yo intento tener una posición realista al respecto y desde el realismo que practico en relación con la cuestión Malvinas. Destaco que las negociaciones por la cuestión de soberanía existieron. Existieron en numerosas ocasiones entre 1966 y 1982. Circunstancia que es muy desconocida. En general no se sabe de esta situación y nosotros estamos intentando a través de una publicación que hemos sacado desde nuestra Secretaría difundir y clarificar sobre esas etapas. Existieron cuatro rondas de negociaciones. En algunas estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo. En febrero de 1982, meses antes de la recuperación militar de las islas por parte del gobierno de la dictadura militar, el Reino Unido había declarado unilateralmente el congelamiento de las negociaciones. Esta situación tuvo que ver con el contexto en el cual se produce la recuperación militar de las islas. Y lo que nosotros buscamos hacer es retomar ese proceso que quedó congelado por la parte británica en 1982, en febrero de 1982. El hecho de que destaquemos que existieron las negociaciones tiene que ver con el hecho de que destaquemos que no hay dudas de que la Argentina va a conseguir que se restablezcan las negociaciones, pero para eso hay que persistir en la posición de reclamo, de persistencia en nuestro reclamo al Reino Unido y hay que buscar apoyo de la comunidad internacional buscando aprovechar los escenarios internacionales que presionan sobre la parte que incumple en este caso que es la parte británica. Fíjense que, por ejemplo, recientemente hemos tenido un reconocimiento muy importante por parte de la Unión Europea. Eso presiona sobre el Reino Unido, las posiciones de distintos países del mundo presionan sobre el Reino Unido, e incluso la situación interna en el Reino Unido en algunos momentos muy crítica como está ocurriendo ahora política, económicamente, también suele ser un factor de presión que confiamos que en algún momento va a habilitar la apertura de nuevas negociaciones. Ojalá así sea. Carmona, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Hasta luego. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería Argentina, ex abogado, ex diputado de la Nación del justicialismo, del peronismo y del Frente de Todos, hablando con nosotros de esta causa, de esta causa que es tan importante para nosotros, para la Argentina, bueno, lo decía, para el gobierno, en general, para los gobiernos que son parte de la historia de nuestro país porque el reclamo, primero hay que decirlo que es auténtico y segundo que es un reclamo que gobierne quien gobierne se sigue sosteniendo en el tiempo. Seguramente vamos a volver a hablar de este tema pero bueno, lo queríamos, queríamos hacerlo en estos días con Guillermo Carmona porque hubo novedades en este pleno de la Asamblea de Naciones Unidas donde además Argentina sigue sumando apoyo, lo que no es un dato menor, no es un dato muy importante. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, tenemos más chat político para compartir con ustedes, recuerden, estamos en redes, en Twitter, en Facebook e Instagram y si quieren comunicarse con nosotros, por supuesto que lo pueden hacer. Ya venimos. Bueno, estamos de regreso, vamos a hablar de ley de alquileres, estamos en el 30 de la TDA, también 22 de Supercanal al CD, la invitación siempre a que vuelvan a ver el programa o incluso las notas que hacemos por supuesto aquí en chat político a través de www.unidiversidad.com.ar que es nuestra plataforma digital pero también tenemos nuestro canal de YouTube Unidiversidad donde se van a encontrar con el programa y también con las distintas entrevistas. Vamos a hablar de ley de alquileres porque finalmente se promulgó esta ley que tiene cambios y que ha generado resistencia a algunos sectores pero obviamente el apoyo de otros. Lo vamos a hablar con Romina Ríos de la ONG Protectora a quien tenemos en comunicación con una videollamada. Romina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muy bien, esperando hablar con vos para aclarar un poco el panorama sobre todo para los que están ahí del otro lado y están en esa situación, propietarios e inquilinos. Hubo algo de resistencia, Romina, yo creo que eso es la apropiada para definirnos si es positivo que se haya avanzado en esto y que tengamos esta promulgación que se ha dado en las últimas horas. Mira, en términos generales lo que podríamos decir de positivo ha sido la modificación de lo que es la cláusula de ajuste por esta nueva cláusula que es el índice de casa propia. ¿Por qué digo beneficioso? Porque, bueno, justamente este índice busca comparar de dos índices cuál va a ser el menor y ese va a ser el que se va a aplicar al nuevo ajuste que se hace dentro de un contrato de alquiler. Luego, sí, lo demás lo tenemos que ver cuando ya a partir de hoy, por ejemplo, está publicada en el boletín oficial, así que a partir de mañana ya se comienza a aplicar esta ley. Entonces, vamos a tener que ver cómo se aplica y cómo se ve en la realidad que fue lo mismo que pasó en la modificación anterior, que se veía con buenos ojos esa modificación y, sin embargo, provocó todo lo contrario. Pero no solamente es la ley lo que genera estos efectos, sino también todo el peso que generan también las grandes corporaciones inmobiliarias. Entonces, esto hace que se genere una mayor retracción en el mercado sumado al miedo de los propietarios de saber que van a perder con estas actualizaciones o estos contratos tan largos de tres años que van a perder el valor que tienen o ese ingreso que perciben por los alquileres cuando esto en realidad no es así. Entonces, es como un cúmulo de factores que llevan a esta situación que es la que estamos teniendo actualmente. Lo decíamos, con este índice que ha generado un poco de resistencia porque dicen, bueno, el índice de cálculo de el incremento de los alquileres beneficia más a los inquilinos que a los propietarios. Desde tu óptica, ¿cómo lo ves? Y en principio un poco más justo que el anterior porque realmente más allá de que la propiedad sea privada y el propietario tenga el poder absoluto de disponer de ella y ponerla en alquiler y percibir el cobro que él pretenda, lo cierto es que tiene que haber una relación directa con quien es el otro obligado de este contrato que es el inquilino. Si no hay una relación directa con sus ingresos, lamentablemente no estamos tratando de proteger digamos el acceso a la vivienda o por lo menos en este caso que es el acceso al alquiler de una vivienda. Entonces, realmente sí lo veo esto digamos por ahora que es una fórmula un poco mejor que la anterior al tener en cuenta que no es como muchos consultan también de qué trabajo hablan si mi trabajo no aumenta en tal porcentaje o yo estoy trabajando en negro y demás sino que lo que se toma el INSEE de variación es la que toma un promedio de los trabajos registrados o no registrados y los públicos y privados para sacar ese porcentaje no es que tenga un trabajo o una rama en particular sino que es un promedio de todos los trabajos que hay en la Argentina entonces creo que es un poco más acercado a la realidad que el que estaba anteriormente rigiendo Bueno estos cambios son positivos teniendo en cuenta que de alguna manera marcan esto no de referencia al tema era realmente hasta traumático lo vamos a decir así cuando teníamos que actualizar un alquiler porque se tomaba de referencia siempre el índice en este último tiempo se tomaba mucho de referencia la inflación algo que realmente provocaba un dolor de cabeza sobre todo en aquel que alquilaba y por ahí bueno lo decíamos recién no tenía un aumento realmente que iba a la par siempre estaba detrás de la inflación pero quería preguntarte porque por ahí esto de los contratos a tres años es un poco la resistencia que han tenido los propietarios a esto de todas maneras me parece que está bueno aclarar que más allá de esos contratos se dan distintas cláusulas en los propios contratos que te permiten por ejemplo si el inquilino el propietario tiene que disponer de la vivienda avisándote previamente puede hacer uso de esa posibilidad me parece que por ahí ese miedo que provoca este contrato a tres años en la práctica no es tal ¿no? no en realidad la práctica la mala práctica lleva a ese tipo de cláusulas incluso a veces si no están esas cláusulas en el contrato de palabra el propietario lo hace igual obliga al inquilino a irse porque por ejemplo vendió la propiedad claro o algún otro familiar tiene que ir a vivir a esa vivienda esto no es legal y no corresponde el contrato se tiene que cumplir en términos para ambas partes sea de tres años o en caso de que el inquilino renuncie al plazo máximo de tres años que es cuando ya ha estado un periodo anterior en diferencia del inmueble entonces renuncia a hacer una renovación por tres años más y lo hace por ejemplo por un año o dos años dependiendo su necesidad pero los propietarios no pueden por sí solos disponer del inmueble o dejarlo de cumplir o pedir al inquilino que lo desaloje por motivos propios sino solo cuando el inquilino ha dejado de pagar dos meses consecutivos del alquiler o ha variado el destino que tenía ese inmueble para el cual fue alquilado es decir lo alquilaste para vivir con tu familia y te pusiste no sé en un negocio un kiosco o no sé haces fiestas vendes drogas y demás cuando vos variás ese destino ahí el propietario está habilitado para pedir digamos la resolución del contrato y en ese caso sin el desalojo bien está claro entonces me parece que está bueno por ahí echar luz sobre lo que puede ser o lo que puede haber generado dudas otro de los temas que nos parecía importante destacar era que bueno a partir de esta ley se aclare mucho el tema de los contratos en pesos digo esto ya estaba a veces parece que no es necesario aclarar pero evidentemente sí lo es porque ya en otras entrevistas y con gente del sector inmobiliario nos decían bueno nos hablaban de esa posibilidad de que había contratos que se expresaban en dólares o la oferta en dólares cuando en realidad se tenía que hacer en pesos digo ahora se hace mucho hincapié en esto para que lo tengan presente aquellos que tienen que alquilar sobre todo y aquellos que tienen que ya sea el propietario o el inquilino tal cual de por sí ya teníamos cláusulas del código civil y comercial de la nación que establecían que solamente se lo tomaban como obligaciones de dar dinero y dinero en la argentina es el peso argentino pero había otro artículo que se prestaba a interpretación que hablaba de la obligación de dar cosas en este caso entraba el dólar como esa posibilidad de que era legal el contrato hacerlo así ahora lo que se estableció con esta modificación es obviamente la prohibición expresa o sea el artículo lo establece que no podés ofertar propiedades en valor dólar siempre tienen que ser en pesos argentinos entonces lo que hace es dar una herramienta justamente para el caso de que esto suceda se pueda denunciar o incluso se pueda rehacer o hacer una revisión del contrato en caso de que esto suceda lo cierto es que va a seguir sucediendo por lo que hablamos viste de lo que es lo legal y lo que es en la realidad en la realidad va a seguir sucediendo que hay ciertos sectores que siempre hicieron contratos en dólares porque tienen esas divisas porque siempre se han manejado de esa manera se lo van a continuar haciendo porque recordemos que si tiene un contrato en privado entonces hasta que no haya alguna discordia entre propietario y inquilino nadie se va a enterar básicamente de que estamos contratando es algo que queda en nuestra espera entonces si alguno de los dos tiene esa disponibilidad para tener en dólares y acepta la otra parte hacer en dólares realmente nadie podría venir a sancionar ese contrato solo si alguna de las dos partes estuviese inconveniente y bueno ahí sí tendría que un juez interpretar cada una de las cláusulas poner alguna como nula y establecer cómo va se va a interpretar ese contrato o qué valor se va a tomar como el canon locating ¿cuáles son las irregularidades? digo a ustedes como una ONG se han encontrado por parte de los propietarios a la hora de alquilar digo porque también se habla de alguna especie de irregularidad trampa en algún momento se hablaba bueno de declarar en la FIP los contratos ¿qué pasó durante este tiempo con la otra ley y si es posible que aquel que no lo hizo lo haga ahora? digo mira las denuncias más comunes por ejemplo las quejas más comunes que nosotros recibíamos porque realmente llegaban a nosotros porque no tenían a quien más ir y esto siempre lo hago hago en capie porque muchas veces me miran con cara rara o de enojo pero los contratos de alquiler no son contratos de consumo son contratos de privados entonces por ende nosotros en nuestra asociación o si van a la dirección de defensa al consumidor a hacer una denuncia no les van a tomar la denuncia porque no existe un organismo intermedio que trate de estos temas o trate de resolverlos entonces se genera este problema mayormente las denuncias que venían o las quejas que traían es respecto a los cobros que se hacían del ajuste del término locativo con la ley anterior era un año cada un año ahora con la nueva modificación es de manera semestral cada seis meses entonces ¿qué hacían los propietarios? cobraban en el medio no importaba si era seis meses tres meses dos meses actualizaciones propias es decir la inflación hoy día subió tanto así que no voy a tener que ajustar el mes que viene entonces como algunos inquilinos no entendían el índice no entendían esa cláusula que sí tenían escrito en sus contratos acá estaban lo que les decía el propietario porque entendían que lo que les estaba diciendo estaba bien pero esto se volvió una práctica muy común entonces pasaba eso que prácticamente habían propietarios que acuerdan cada dos meses el canon locativo cuando eso no correspondía la otra de las quejas más comunes por ejemplo es el cobro de las expensas que generalmente no se hace una distinción o una discriminación entre lo que son los gastos extraordinarios u ordinarios que habitualmente nosotros los separamos y decimos como las expensas ordinarios o extraordinarias entonces muchos de los gastos extraordinarios que son de responsabilidad de los propietarios los dibujaban en las planillas que les vienen a los inquilinos con todos los gastos de las expensas y los pasaban como gastos ordinarios cuando no eran así entonces evidentemente para el inquilino eso incrementaba de una manera muy grande el monto que pagaban mensualmente porque si bien es cierto que las expensas no forman parte del alquiler si es cierto que para el inquilino vendría a ser como que sale del mismo bolsillo entonces pagás alquiler y pagás expensas entonces eso generaba también muchas rispideces porque de repente había que arreglar un ascensor que hacía 10 años que no se arreglaba y se les ocurrió hacerlo ahora con el doble de la inflación que había y decidieron distribuirlo entre todos los inquilinos de un complejo de varios departamentos entonces bueno ahí también queda un criterio de interpretación es decir hicieron gastos habituales es decir hicieron mantenimientos anuales o cada dos años bueno podría considerarse que este gasto también vendría a ser un gasto ordinario habitual pero si en 10 años no hicieron las reparaciones para un ascensor y evidentemente va a ser un gasto extraordinario porque ese ascensor no se usó no se reparó no se hizo el mantenimiento entonces no es lógico que los inquilinos que no utilizaron el mismo tengan que ahora cargar con esa reparación pero como te digo tenés una cuestión de interpretación de qué lado estés de qué lado propietario o inquilino reclamando y también en este caso todo lo que es el consorcio de propietarios que no está bien establecido quién tiene responsabilidad quién rinde cuentas quién recauda quién paga entonces ahí también han habido un montón de denuncias a los consorcios a administradores que ya exceden totalmente lo que es el contrato de locación de alquiler entonces imagínate que ya tenés un montón de problemas más y sin embargo lo que vos alquilaste fue un departamento nada más te trajiste todo un montón un cúmulo de problemas que realmente son un dolor de cabeza y muy grande Romina haciendo referencia un poco a lo que decías esto de por ahí el inquilino o el propietario también se equivoca y va a defensa del consumidor a hacer un reclamo y no corresponde si tienen que hacer un reclamo ¿dónde lo tienen que hacer? ¿alguna denuncia? ¿por qué no se cumple con el contrato? ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo en ciertos temas? ¿a quién hay que recurrir? Mira si ha intervenido una inmobiliaria que son los únicos profesionales autorizados a intermediar en lo que son los contratos de locación y ha hecho una publicidad engañosa de su trabajo es decir que publicaba una propiedad en cierto valor y a lo mejor lo ponía en dólares o cobraban dólares o cobraban una comisión mayor y no entregaba factura y demás eso sí podrían llegar a denunciarlo en la dirección de defensa del consumidor y en el colegio de corredores inmobiliarios que es el colegio que nuclea a estos profesionales ahora bien si hay algún problema de interpretación en algunas de las cláusulas o no hay interpretación pero no estamos de acuerdo en que siga ese contrato lamentablemente no hay un organismo intermedio así que nos tenemos que ir cada uno con nuestro profesional de confianza y acudir a la sede judicial ante un juzgado un juez que evalúe la situación o los planteamientos que le hagamos cada una de las partes y él resuelva en base a la ley la interpretación que le haga de la ley en base a las pretensiones que todos nosotros también tengamos de ese contrato así que es muy complicado porque ya el gasto que vos tenías o el lío que ya te había generado esta discorda de tener con el propietario que obviamente nunca es bueno tener una mala relación entre propietarios e inquilinos lo mejor es que todo fluya y que sea un en términos no digo de extrema confianza o amistad pero por lo menos van a ser tres años en donde nos vamos a tener que estar comunicando tenemos buena relación es lo mejor así que eso es lo que tenés para resolver esa instancia sí o sí a la instancia judicial bien para tenerlo bien presente Romina como siempre muchísimas gracias no por favor Claudia a ustedes y a todo el equipo será hasta cualquier momento Romina Ríos de la ONG Protectora bueno hablando un poco sacándonos las dudas en relación a la ley de alquileres estos cambios que se han dado y la promulgación que surgió en las últimas horas que muchos entienden es un avance sobre todo pensando en los dolores de cabeza que trajo la ley de alquileres la anterior que habíamos tenido vigente aquí en la Argentina nos vamos a una pausa enseguida regresamos tenemos más chat político estamos en el 30 de la TDA no se vayan bueno estamos de vuelta aquí en chat político estamos hablando ya ahora de turismo es lo que vamos a hacer especialmente del previaje previaje 5 fue lo último que conocíamos en todo el territorio argentino los datos que arrojaba el último fin de semana extra largo en la Argentina eran muy positivos tenían que ver con el previaje porque muchos habían decidido utilizarlo para justamente aprovecharlo durante este fin de semana extra largo vamos a hablar de este tema porque además la noticia era que el actual ministro de economía y candidato a presidente tiene como objetivo que se avance en esto como una política pública para los gobiernos que vendrán vamos a hablar del tema con Ricardo Becacés y que es presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza quien tenemos también en comunicación Ricardo bienvenido ¿cómo le va? Muy bien ¿cómo está usted? Buenas tardes Muy bien bueno lo primero que le vamos a preguntar es cómo qué balance han hecho ustedes después del fin de semana largo donde hubo mucho movimiento turístico en todo el país y donde además Mendoza se vuelve a consolidar como uno de los destinos elegidos para este tipo de fines de semana Bueno efectivamente este fin de semana largo ha sido muy positivo para todo el desarrollo de la actividad turística es decir hoteleros gastronómicos transportistas han visto casi pleno digamos su capacidad operativa y obviamente esto es muy satisfactorio bueno sin duda el tema del previaje ha sido un gran estímulo para el sector turístico en nuestro país usted que ha tenido la posibilidad de sin duda transitar todos estos previajes desde el uno hasta el quinto ¿qué evaluación hace del programa? Bueno el programa en sí es una diríamos implementación inteligente que ha hecho este gobierno y que con un costo sumamente bajo es decir del total que se invierte hay un 10% aproximadamente 10-12% que es lo que aporta el gobierno y el otro resto es todo la recuperación impositiva que se logra a través de la forma en que está implementado por eso decíamos desde el principio que había sido una medida inteligente que aplicó este gobierno Bueno si tenemos que hacer un repaso del previaje en un primer momento era para la recuperación del sector turístico después de la pandemia fue cómo se empezaba a implementar ese era el primer objetivo algo que fue cambiando ¿no? porque después fue bueno vamos a seguir incentivando el turismo en las temporadas bajas era otra también de las propuestas o de los objetivos del previaje y ahora ya es instalarlo como una política pública pensando en que los próximos gobiernos también se ocupen de hacer este programa de seguir replicándolo para seguir incentivando ese consumo turístico ¿no? para la sociedad argentina ¿cómo ve esa posibilidad? y me imagino que obviamente tiene el apoyo incondicional del sector turístico aquí en Mendoza Bueno efectivamente es decir la alternativa que se ha logrado digamos con esta aplicación ha sido algo que venimos buscando desde hace decenas de años que se intente lograr una ocupación media más elevada porque las bajas es decir al menos digamos en nuestra provincia tenemos aproximadamente seis meses con muy baja ocupación turística y esto a través de la implementación del previaje se pudo en parte corregir entonces desde ahí el hecho de que sin duda tanto Mendoza como el resto de la provincia del país si pueden llegar a implementarse esto a través de una ley y establecerlo en forma digamos permanente va a contribuir a mejorar esas bajas tan pronunciadas que a veces se producen en el ciclo anual sobre todo teniendo en cuenta digo se me ocurre pensar en la posibilidad de los propios argentinos de disfrutar los distintos destinos turísticos porque se está pensando más allá de lo que ya se entiende sucede en la Argentina que es la llegada y de muchos turistas extranjeros es positivo por ese lado ahora la pregunta es de alguna manera la situación económica inclusive con previaje ha afectado el tema de la llegada de turistas a los distintos rincones del país bueno obviamente el efecto no ha sido igual en todos los destinos pero si ha sido factible utilizarlo prácticamente en la mayoría de los destinos turísticos o sea que la implementación en sí es positiva y si bien este último tramo el previaje 5 fue muy limitado es decir poco tiempo para poder inscribirse y participar o efectuar las compras y poco tiempo para recuperar también o tener el beneficio este ha sido positivo es decir realmente las primeras ediciones este el previaje 1 2 y 3 fueron muy superiores a este último tramo pero bueno en el caso de Mendoza complementando el previaje más la afluencia importante que tenemos de extranjeros más la posibilidad durante estos cuatro días para los mismos argentinos de visitar distintas zonas turísticas es lo que logró una muy buena evolución dentro del panorama que a veces se torna muy difícil en estas épocas Ricardo la última consulta porque ya tengo que cerrar la nota que cuál va a ser la pauta de aumentos pensando en la comparación de un verano a otro aquí en la provincia de Mendoza digo esto porque por ejemplo en la costa atlántica se empezaba a hablar de algunos porcentajes hablaban algunos de un 80% de aumento por ejemplo para alquileres o para la hotelería en comparación con el verano pasado pero después quedó en la nada ese porcentaje porque entienden que con una volatilidad primero de lo que es la situación cambiar en la Argentina más la expectativa que genera la posibilidad de un nuevo gobierno no permiten establecer al menos ahora porcentajes exactos pensando en el verano qué dicen acá en Mendoza bueno en términos generales hay una incertidumbre muy grande y está muy vinculada por supuesto al proceso económico y a la evolución o al resultado que tengamos este fin de semana en las elecciones y las medidas que puedan llegar a adoptar digamos los funcionarios que van a asumir por lo tanto precisiones no hay lo que sí podría decir es de que el ajuste viene acompañando la inflación es decir a medida en que se producen ajustes de un 10 de un 12 de un 15% en la mayoría de los servicios se va trasladando y se va aplicando por lo tanto digamos que el panorama es de un ajuste mensual de un 10% aproximadamente y en espera de como digo estos nuevos funcionarios que dispongan políticas económicas más claras y más precisas que las que estamos teniendo hasta este momento Ricardo muchísimas gracias un gusto a las órdenes lo que necesiten encantado encantado del contacto con ustedes con usted Ricardo Becacési presidente de la cámara del turismo de Mendoza bueno por ahora todavía no hay una cifra exacta de cuánto puede ser el aumento en lo que es el servicio turístico para el próximo verano pero bueno Ricardo ya decía que se tendrá en cuenta lo que suceda con la inflación en esa comparación interanual por ejemplo de diciembre a diciembre o de enero a enero veremos cuál es el resultado final pensando en que Argentina también tiene como mucho turismo interno y Mendoza es una de las grandes plazas también para las vacaciones de verano con esto concluimos la jornada de hoy aquí en Chat Político ha sido un placer estar con ustedes y al mismo tiempo tocar distintos temas en esta edición de Chat Político la invitación es para que se dan la programación de señal y bueno que nos reencontremos en la próxima edición de este programa será hasta ese momento muchísimas gracias chau